La comunidad científica se ha sorprendido con el artículo publicado recientemente en la prestigiosa revista Nature Geoscience sobre el comportamiento del núcleo de la Tierra. Los investigadores del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín en China, Jiyang y Xiondonson, han descubierto que la velocidad de rotación del núcleo terrestre se habría ralentizado en los últimos años y, además, habría empezado a girar en sentido contrario hacia el oeste. Hay que recordar que el núcleo es la capa más profunda de la Tierra y es el que genera el magnetismo terrestre, y este magnetismo es el que produce las famosas auroras que pueden ser apreciadas en el cielo cerca de los polos. Aunque se ha creado cierta alarma alrededor de la noticia de esta ralentización del giro del núcleo de la Tierra, algunos investigadores aseguran que los efectos serían mínimos o hasta imperceptibles para la humanidad, puesto que el día podría llegar a alargarse o a cortarse una milésima de segundo respecto a los últimos 50 años. Desde inicio de 2023, al menos 69 personas han perdido la vida en Estados Unidos a causa de tiroteos registrados en diferentes puntos del país norteamericano. Los incidentes más recientes ocurrieron con solo unos días de diferencia. El tiroteo más mortífero hasta el momento ocurrió el fin de semana en Monterrey Park, California, una ciudad con una predominante comunidad asiático-estadounidense, en la que un hombre armado mató a 11 personas e hirió a otras 9 en un popular salón de baile. Las autoridades indicaron que el atacante que habría elegido a sus víctimas y luego se quitó la vida era un hombre asiático de 72 años de edad. Posteriormente, el lunes 23 de enero ocurrió otro tiroteo masivo en California. Un atacante que las autoridades describieron como un hombre de 67 años mató a 7 personas e hirió gravemente, al menos otra más, en Half Moon Bay, al sur de San Francisco. Microsoft se volvió tendencia mundial en las redes sociales a causa de que miles de usuarios empezaron a compartir que no podían acceder a los servicios del gigante tecnológico, incluidos Teams y Outlook. Además, muchos aseguraron que este problema también parece afectar a Xbox Live y a Microsoft 365. Microsoft aseguró que está investigando e informó que llevó a cabo una actualización a su sistema que puede estar vinculado a los inconvenientes registrados. Asimismo, detalló que también estuvo investigando un problema de conectividad con su servicio en la nube Azure, que estaba afectando a un gran número de usuarios. Cabe mencionar que Microsoft Teams es utilizado por más de 280 millones de personas en todo el mundo, principalmente en empresas y escuelas, donde se utiliza para llamadas, reuniones y organización. Según DownDetector, sitio especializado en detectar problemas que surgen en la red, se han notificado interrupciones del servicio en muchas regiones del mundo, con miles de alertas en India y Japón. La caída se produce un día después de que Microsoft informó que sus ventas solo aumentaron en un 2% en los últimos tres meses del año pasado, pero que sus ganancias bajaron en un 12%. Hace una semana, la compañía también anunció el despido de un 5% de su fuerza laboral, es decir, unos 10,000 trabajadores. Este es un reporte de Mágico TV.